¡Viva la fiesta! Entra el trance, paranoias, adelante Surcaremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante ¡A volar! ¡3, 2, 1, adelante! Bienvenidos pasajeros de este viaje alucinante ¡Sensible! Tecnofiesta, increíble Bienvenidos al planeta rico en tecnocombustible Más potencia, pide pista, que despego Ponte en orbita en las fiestas, 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 fiestas Locas como esta ¡Viva la fiesta! 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 ¡Sensibles! ¡A volar! ¡Viva la fiesta! 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 ¡Adelante! ¡Viva la fiesta! 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 Maldición, ya es domingo y esto cierra Todo el mundo o a la nave nos volvemos a la tierra Cuatro días nos separan de otra fiesta Son de lunes hasta jueves los días que más apestan Volveremos por la fiesta, te lo juro Lo prometo por los surcos de los plásticos más duros Más potencia, pide pista, que despego Ponte en órbita en las fiestas, 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 fiestas locas como esta ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Adelante!